Ahorita los políticos a veces hablan de más, hay que hablar menos, sabemos que hablar de más le ha hecho daño a candidatos presidenciales que tenían mucha posibilidad de volver a ser presidente, hablo de Hipólito Mejía, por hablar de más se metió en un hoyo y no salió jamás y perdió unas elecciones que posiblemente podía ganar. Ahora mismo hay una solicitud de destitución del presidente de la Junta en Santiago, no es Junta Central Electoral, la Junta Central Electoral nada más una, la que está en Santo Domingo, la Central, todas las demás son juntas municipales electorales. Entonces el presidente de la Junta Electoral en Santiago está medio caliente por este tema, por hablar un poquito de más en un momento que no debería y ya entonces se está dilucidando muchas cosas y se ha pedido la renuncia y creo que es lo más factible para dejar.